... Hola, ¿qué tal? Llegamos a Astorga en nuestro camino de Santiago... ...en nuestro recorrido por el camino de Santiago... ...a través de la provincia de León... ...y llegamos a Astorga de la mano de Esteban García... ...que es el concejal de turismo... ...del Ayuntamiento de Astorga... ...con él vamos a hacer el recorrido... ...por todos los lugares que hay que conocer... ...del camino de Santiago a través de... ...de la ciudad y con él vamos a... ...hemos llegado al primer punto... ...en el que merece la pena parar... ...porque tiene un par de cosas... ...o por lo menos algo que conocer, ¿verdad? Esteban. Efectivamente, sí, os doy la bienvenida a Astorga... ...estamos justo en la entrada del camino de Santiago... ...por la ciudad, que es Puerta Sol... ...además aquí se juntan... ...los dos caminos importantes que llegaban a Astorga... ...como es el camino francés... ...que luego continúa ya camino del Bierzo... ...por Fonce Badón... ...y la vía de la Plata que viniendo al sur... ...traía a todos los peregrinos hasta Astorga... ...enlazando con este primer camino... ...y este es un punto importante por varios motivos... ...Astorga, como sabéis, fue una de las grandes ciudades... ...del Camino de Santiago... ...con más de 20 albergues en su momento... ...la segunda ciudad con más albergues... ...después de Burgos... ...y además se conserva todavía uno de ellos... ...con la misma función que antaño... ...que es este albergue de Siervas de María... ...que pertenece y es gestionado... ...por la Asociación de Amigos del Camino... ...Santiago de Astorga y Comarca... ...y además se os puede enseñar este documento... ...el acta fundacional hace 900 años... ...donde las infantas, Elvira y Sancha... ...hijas de Alfonso VI... ...donaron este solar para construir este primer albergue... ...que con el discurrir de los años... ...ya 900, este año cumple en aniversario... ...sigue manteniendo la misma función... ...de acoger a los peregrinos... ...en ese sentido de hospitalidad... ...que siempre mantuvieron estos... ...que además al lado tenemos otro solar... ...que es Las Cinco Llagas... ...o ahora una residencia... ...pero que en su momento también era... ...era un albergue de peregrinos... ...y justo al lado también tenemos... ...el convento de San Francisco... ...donde según cuenta la leyenda... ...San Francisco cuando recorría el Camino de Santiago... ...paró en Astorga y decidió fundar también... ...un monasterio con un albergue... ...para los peregrinos que venían de Astorga... ...y con pasados romanos... ...efectivamente y al lado tenemos una domus romana... ...porque digamos el Astorga... ...uno de los hechos por lo que es importante... ...en el Camino de Santiago y muchos hechos... ...sereboispado... ...uno de ellos es el pasado romano que tiene de Astorga... ...una de las grandes ciudades del noroeste hispano... ...que hacía que estuviese comunicado con calzadas... ...con el resto del imperio... ...y una de esas calzadas que era la que unía Astorga... ...con Burdigalia, con Burdeos... ...con el pasar de los tiempos se convirtió... ...en el Camino de Santiago Francesca y conocemos. Muy bien, pues Esteban, vamos a adentrarnos ya... ...en el centro de Astorga... ...y a la espera de llegar a la joya... ...que nos vamos a encontrar... ...justo en el centro de Astorga... ...una joya de Antonio Gaudí... ...de la que Astorga presume, por supuesto. Efectivamente, vamos allá. Esteban, este es el... ...evidentemente es la plaza mayor de Astorga... ...centro neurálgico de la ciudad... ...y de los peregrinos. Efectivamente, sí, sí, como podéis ver... ...este es el lugar donde se concentra un poco... ...la vida de la ciudad... ...donde la gente para... ...del ajetreo del día a día a tomar algo... ...incluso los peregrinos también paran aquí a comer... ...y toda la plaza está presidida, como veis... ...por el ayuntamiento. Y el reloj... ...el reloj, efectivamente. ...que vemos que funciona. Efectivamente, es el que marca un poco la vida de la ciudad... ...con los dos maragatos, que tienen nombre... ...él es Juan Zancuda y ella es Colasa... ...y todas las horas van golpeando la campana... ...y diciéndole a los astorganos la hora que es. Y a partir de aquí ya recogemos y hacemos camino... ...a la parte que yo decía que es... ...bueno, se puede presumir de toda Astorga... ...pero evidentemente, el Palacio de Audí... ...y la propia catedral... ...son los lugares emblemáticos del Camino de Santiago en Astorga... ...entre otras cosas, porque hay que entender el Camino de Santiago... ...como un acto... ...pues, pseudo-religioso, turístico... ...y sobre todo, para las ciudades y para los pueblos... ...por donde atraviesa, económico... ...pero fundamentalmente un componente religioso, ¿verdad?... ...efectivamente, sí, sí, ya no hay que olvidar... ...que el Camino nació como eso... ...como un camino de peregración a la tumba del apóstol Santiago... ...por lo tanto, tiene ese pozo, ese pozo espiritual... ...pero a la vez concentra un poco toda la mentalidad... ...y todo el quehacer de los hombres... ...económico, turístico y también cultural... ...efectivamente, todos los monumentos al final... ...se concentran en estos pueblos que atraviesa el Camino de Santiago... ...se concentran en el camino y los van a escoltar... ...muy bien, el paseo este ya lo dice todo... ...yo poco puedo aportar que no sean las imágenes... ...que muestran la belleza de estas dos edificaciones... ...una por lo peculiar de toda la obra de Antonio Gaudí... ...y la otra pues la cuestión religiosa, evidentemente. Efectivamente, estos son, digamos, los dos monumentos más importantes de la ciudad... ...uno que atesora todo el pasado medieval, renacentista, barroco... ...que es la catedral, con todos los tesoros que tiene... ...tanto dentro como fuera, y por otro lado la obra de Gaudí... ...que como sabéis, Gaudí solo trabajó fuera de Cataluña tres veces... ...entre ellas está la Astoro, junto con los botines de León... ...y comillas en Cantabria, efectivamente... ...y que es un edificio singular también dentro de la obra de Gaudí... ...y muy especial, y que le das a la plaza también... ...ese aspecto de lugar único y especial... ...como es esta plaza que tiene estos dos importantes edificios. Bueno, y que como veis, o como se puede ver... ...recoge una gran parte también de los peregrinos... ...que probablemente después de comer o de tomar un refrigerio en la plaza... ...pueden venir aquí a visitar esta parte. Más aquí en la fachada principal, como curiosidad... ...hay un Santiago peregrino que despide a los peregrinos... ...en la fachada principal, ya que continúa en su camino... ...digamos, ya hacia Galicia. Bueno, es la imagen que nos va a despedir en este recorrido... ...Esteban García, concejal de turismo del Ayuntamiento de Astorga... ...yo te agradezco que nos hayas acompañado en esta etapa... ...de nuestro camino de Santiago... ...vamos a recorrer, como decía antes, toda la provincia... ...y desde luego esto era uno de los puntos importantes... ...y a tener en cuenta en este camino nuestro... ...así que te agradezco que me acompañes un poco más... ...para que alcance la siguiente etapa.